No se puede permitir que la inmigración en cadena forme parte de cualquier ley sobre inmigración, escribió el pasado 15 de septiembre en su cuenta de Twitter el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mensaje lo repitió el lunes durante la presentación de la Estrategia Nacional de Seguridad, NSS, por sus siglas en inglés, cuando señaló que esta era la primera vez que se incluye un plan serio de defensa de la patria y que proponía poner fin a la inmigración en cadena. Ahora bien, ¿a qué se refiere el mandatario estadounidense cuando habla de inmigración en cadena? Según una presentación publicada el viernes pasado en la página web de la Casa Blanca, es el proceso mediante el cual los extranjeros que se establecen en Estados Unidos traen consigo a sus familiares foráneos, quienes entonces tienen la oportunidad de traer a sus familiares extranjeros y así hasta que toda la familia extendida está establecida en Estados Unidos. Así, lo que la Casa Blanca califica como inmigración en cadena no es otra cosa que el proceso conocido como reunificación familiar, previsto en la legislación estadounidense desde que en 1965 se aprobó la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esta norma puso fin a un sistema que privilegiaba a los inmigrantes europeos, mediante un sistema de cuotas por países, por uno que favorece la llegada de extranjeros que tuvieran vínculos familiares con ciudadanos estadounidenses y con extranjeros con permiso de residencia permanente, la llamada Green Card, en ese país. China Inmigration cannot be a job to be part grados Fahrenheit and legislation on immigration. Final de la publicación de Twitter número de arroba real Donald Trump con los años, esta legislación se fue modificando aunque conservando los mismos principios rectores. En la actualidad hay cinco categorías de visas jerarquizadas en función de la proximidad del vínculo familiar, cuyo otorgamiento está limitado a un máximo de anuales para los familiares de los extranjeros con residencia permanente y sin ningún límite para quienes tienen vínculos con ciudadanos estadounidenses. También hay unas cinco categorías de visas de trabajo, pero éstas tienen un límite anual de al año. Y esto es parte de lo que preocupa a la Casa Blanca. La inmigración en cadena afecta la seguridad nacional, al no establecer criterios basados en méritos para evaluar a quienes entran en Estados Unidos. En lugar de ello, los vínculos familiares son todo lo que hace falta para obtener un permiso de residencia permanente y, a cambio, convertirse en poco tiempo en un ciudadano estadounidense con derecho a voto, con acceso a los beneficios sociales del gobierno y del sistema federal de bienestar. Los anteriores son algunos de los argumentos en los que se basa el gobierno de Donald Trump para rechazar este mecanismo de reunificación familiar, al que consideran un proceso sin fin. Además, aseguran que la inmigración en cadena es una fuente de mano de obra poco cualificada que daña a los estadounidenses más vulnerables, al presionar a la baja los salarios de los trabajadores con menos formación. Según cifras de la Casa Blanca, en la actualidad 65% de los permisos de residencia que se otorgan cada año en Estados Unidos obedecen a la existencia de vínculos familiares. Lo que en la última década ha significado el ingreso de 9,3 millones de personas por esta vía. En contraste, uno de cada 15 inmigrantes que reciben la Green Card fue admitido en el país en función de sus habilidades. Es una política en la cual se deja entrar a nuestro país a la gente equivocada y se rechaza a la gente correcta, dijo Trump para referirse a este fenómeno durante su discurso de presentación de la NSS. 9,3 millones de personas ingresaron a. por vínculos familiares en la última década. 65% de los permisos de residencia se otorgan por razones familiares. Uno de cada 15 permisos de residencia a extranjeros se basan en las habilidades profesionales o laborales del inmigrante. Desde hace varios meses, el mandatario estadounidense ha expresado su deseo que contar con un sistema migratorio basado en méritos, más parecido al canadiense, en el cual los permisos de residencia se entregan prioritariamente en función de la formación y de las habilidades profesionales del potencial inmigrante. Según la Casa Blanca, más de la mitad de todos los hogares encabezados por un inmigrante se benefician de uno o más programas de ayudas sociales. El fisco estadounidense, aseguran citando un estudio cuya autoría no identifican, gasta unos US millones al año por causa de la actual política migratoria. Pero los defensores de la reunificación familiar aseguran que ésta trae consigo una serie de beneficios tangibles e intangibles para la sociedad de acogida. La inmigración basada en los vínculos familiares tiene un impacto positivo en el desarrollo de negocios y en el mejoramiento de las comunidades, señala en un análisis sobre este mecanismo publicado en su página web el Consejo de Inmigración Estadounidense, AIC, por sus siglas en inglés. Evidencia hallada en estudios de caso indica que la inmigración de familias extendidas y las comunidades de inmigrantes estrechamente unidas facilitan la asimilación económica de los nuevos inmigrantes y promueven la inversión en capital humano en Estados Unidos así como la formación de negocios, agrega. En ese sentido, la AIC asegura que quienes han ingresado con visa de reunificación familiar como hermanos de ciudadanos estadounidenses registran una elevada tasa de autoempleo y un aumento de sus ingresos más alto que el del resto de los inmigrantes por vínculos familiares. Pero la inmigración por razones familiares también trae consigo, según la AIC, otros beneficios menos visibles como, por ejemplo, la contribución de las mujeres que realizan trabajo no remunerado en el hogar.